Un millón de palabras son, son pocas para expresar Tu belleza que me domina, que me cautiva y que me hace soñar Un millón de motivos tengo, pa' buscarte aunque no te encuentro Uno de ellos, tu cuerpo de diosa, tu carita de aquel y aquellos recuerdos Cuando estábamos en la recámara de aquel hotel, tirados en la cama Yo te decía cositas hermosas pegado al oído, juntos y sin ropa Con tus manos mi espalda rasgaba, con tu boca mi cuello besaba Y yo te repetí en el oído, te quiero, te quiero y sin ti yo me muero Un millón de motivos tengo, pa' buscarte aunque no te encuentro Uno de ellos, tu cuerpo de diosa, tu carita de ángel y aquellos recuerdos Cuando estábamos en la recámara de aquel hotel, tirados en la cama Yo te decía cositas hermosas pegado al oído, juntos y sin ropa Con tus manos mi espalda rasgaba, con tu boca mi cuello besaba Y yo te repetí en el oído, te quiero, te quiero y sin ti yo me muero Y yo te repetí en el oído, te quiero y sin ti yo me muero